Nos vamos a meter en el caso lencería, porque de verdad, Euge, yo el fin de semana traté de agarrarlo un poco, entenderlo, pero... No me lo podía creer, pero... Póngame por favor el vídeo, póngalo, póngalo, póngalo. Estas piezas están fabricadas con la misma materia prima. Son de cartón. Todos con la misma banda. Ellos son una banda. Una banda organizada que ha perpetuado un modelo de injusticia y desigualdad. Una banda de sinvergüenzas que solo les interesan las monedas. Nosotros tenemos que preocuparnos de la moneda. Yo voto por desechar estas figuras. Vamos a limpiar la política. No, me encantó la personalidad de Camila Polici. No, vamos a terminar con él. A ver, espérenme un poquito. Yo necesito... A ver, espérense. Mucho ha hecho. A ver, espérense. Al en parte, aguántame un poco. Yo necesito que me explique, y Euge, te quiero pedir a la gente de la casa que me expliquen un poco este caso, porque tengo entendido, por lo que sé, que facturaron como 250 palos en lencería. ¿Una fundación que arrendaron? ¿Cómo esto? Ahí está. A ver, caso de convenios y lencería. La escena que le costó el trabajo a la Seremia de Concepción. Eduardo Vivanco, militante radical, fue sacado... No, a ver, espérense. Ponme otra graf que se entienda un poco más. Pues euge, si esto no... Esto no dice nada. A ver, al en parte, cuéntenos un poquito el caso de lencería. No, no, ¿qué pasa? Por favor, lo que pasa es que este Seremia... ¿Te lo contextualizo más? Sí, dale, dale, Pancho. Pero yo creo que lo que pasa aquí es que el Seremia, en cuestión, que fue sacado del cargo, él estaba aconsejando a Polici para que le echara y responsabilizara de todos los delitos cometidos a funcionarios del gobierno regional. Y eso le costó el cargo. A ver, pero también hay una grabación de ella, hay un arriendo de una fundación. Esa reunión fue sin lobby, fue en la oficina privada y fue sin avisar la nada. A ver, Pancho, pero cuéntenos un poquito el contexto. Ella fue candidata a alcaldesa y también fue candidata a diputada, independiente en cupos de comunes del Frente Amplio en su momento. Ella tenía una fundación, una corporación de papel que se llamaba Capital Social, que no existía. Perdón, perdón. Una fundación, déjame hacer esta acotación, una fundación que era tan de papel que ella arrendaba. Claro. Que vaya hoy, po. Que ella arrendaba, o sea, no era ni siquiera de ella. No, ella tenía una que era de papel, que se llamaba Capital Social, sin personalidad jurídica, sin los caminos legales. Y arrendó otra que se llamaba Enti. A una emprendedora, pero sí. Y a través de esa fundación se adjudicó convenios para, atento, taller de limpieza de bancos. Sí, de bancos, de ciñita. Hay que aprender a limpiar los bancos. Banco. Los bancos, compadre, de la plaza. Los bancos. Y enseñarle a la gente que... Gonzalo, taller de limpieza de rejillas. De las rejillas que están al lado de los bancos, mira que lindo. Taller de mantención de máquinas. Todo esto es un programa que se llamaba Programa Barrio Norte, en el sector norte de Concepción. El problema es que como ella arrenda una fundación, y no paga lo que hay que pagar, el arrendador se fue de carro. Y la echó al agua. Y dijo, esta comadre me pidió a mí la fundación, yo se la arrendé, ella se adjudicó, y ahora están saliendo los gastos. Y los gastos son brutales. Espérate, espérate. Y ahí es donde llama al dueño de la fundación. Muchacho, muchacho, muchacho. Llama al dueño de la fundación. Bájate un cambio, bájate un cambio. Esta niña, Camila Polisi, que va a terminar con la política, estos señores, arrendó una fundación para licitarse una plata. Se ganó esa plata y no le pagó al que arrendó la fundación. Y después llama al señor de la fundación. Aquí está la grabación. Don Luchito, acuérdese que yo con usted, nada, está todo arreglado, está todo arreglado, olvídese, olvídese. Porque también se van a olvidar en el gole. Porque también se van a olvidar. Déjame hacerte la rendición de gastos, porque esta información está publicada en medios de comunicación, habría que rechequearla, porque no sé de dónde sale, pero... Mol Plaza del Trébol, en Zara, Zara, 320 en Luquita. Piolita, 320. Ripley, 110 en Luquita. Tijuana, le fue a poner, le fue a poner. Vamos a lo que no importa. 90 en Luquita. Vamos a lo que importa, bueno. Íntime. Íntime, Mol El Trébol. 60 en Luquita. A ver, pero a veces se la gastó de verdad, se la gastó posta. Sí, se la gastó. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Restaurado Gohan, 100 lucas. Cervecería Guzman, 40 lucas. Chocolatería Casis, 15 lucas. Ahí lo acompaño. Ya. O sea, ¿compró un libro? No, no. No, no, no. No está en la declaración. No está en la declaración. Ahí está. Ahí, ¿eh? Es estupenda. Ya, pero... La compra de ahí. Esa es la ropa que compró. Esa es la ropa que compró, parece. Irrelevante. 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 Pero con esta fundación limpia rejillas y todas esas cosas. La limpia así. Pero no la limpia. La limpia de esto, un punto de limpia con la ropa interior. Ya, pero Gonzalo, Gonzalo. Déjame hacer un punto político. Solamente un punto político. No es que acá. Esa es la insostenible que siga... El delegado presidencial. La delegada. La delegada. Es insostenible. Todas las relaciones que hay ahí, todas las relaciones en esa región son totalmente incestuosas. Hay un caso... ¿Incestuosa? Sí, desde el punto de vista que son realmente horrendas. Porque hay un caso que le pasan 170 millones a una fundación, una pequeñita, Una pequeñita. Una pequeña de San Pedro de La Paz. Ya. Que el alcalde le hubiera hecho gratuito si se lo pasan a él. Porque no se olviden que la correlación era primero municipio. Sí. Después el salvo. Estamos hablando convenio. De buen percambio. Y le pasan 170 millones. Y el objetivo que tenía esa fundación era administrar los subsidios de arriendo de un edificio que se le estaban pasando a tantas familias de San Pedro de La Paz. Por arrendar eso, o sea, por administrar ese arriendo, 170 millones, en un lapso de 70 días. Es decir, le pagaron a la fundación 1.967.000 pesos diarios. De la nada. Que si lo hubieran dicho al alcalde, el alcalde lo hace gratis con su funcionario. A ese nivel estamos llegando. Por eso le digo que en esa región está todo podrido. A ver, algo pasó en... Maule. Maule y esa región son lo peor. Esto fue en Mega en la mañana. Le damos las gracias a la gente de Mega que nos presta las imágenes también. La gente, mucho gusto. A ver, ponga, a ver qué pasó. No, es que ahora, gobernador, ahora todo calza, todo calza el desastre que hay en la gobernación, digamos. Como que le ocultaban información. O sea, yo, me parece que usted está en una posición súper frágil. O sea, si su jefe de gabinete se entera de una brutalidad como esta, el 20 de abril, y usted se entera por la tele, en un programa de televisión, cuatro meses después, quiere decir que hay un problema serio. En realidad por el teléfono. Bueno, hay un problema serio, ¿qué hubo acá? Si no... Pero, viendo la responsabilidad del gobernador, ¿no le pareció raro entregarle fondos a alguien que... A ver, el jefe... A ver, es que... Es Mimbu. Esto que está hablando ahí son las platas transferidas del gobierno regional que dirige Rodrigo, que es una persona bastante probada, pero le pasaron por el lado también. Rodrigo es un tipo correcto, como Bayespín, en los lagos, pero le pasaron por el lado. A ver, ¿lo tiene Eugé también eso? ¿Se está entendiendo Eugé? ¿Se está entendiendo? Porque si no se está entendiendo, estamos para atrás Ahí está, el gobernador Díaz se enteró en matinal No, está buenísimo A ver, gobernador Díaz se enteró en el matinal Que su jefe de gabinete habría conocido en abril Habría sabido del caso Polisi en abril Ahora mira, Rodrigo Díaz fue intendente muchos años Fue un gran gobernador, muy conocido Además un gobernador, yo lo conozco muy pro Me parece que si esto es así y él se enteró de esta manera Lo menos que puede hacer es echar al jefe de gabinete Y a todo su equipo de comunicaciones Esto es vergonzoso ¿No está fuera ya? ¿Ah? No, si esto fue en la mañana Esto fue en la mañana Entonces entiendo que si esto es así es realmente una vergüenza Y no tiene ningún... Es que justamente lo que molesta Lo que más irrita de toda esta situación Es que la semana pasada tuvimos casos como Dos niñas que nos enteramos que en protección estatal Fueron retiradas, violadas y devueltas a una residencia de mejor niñez Una niña que bajo protección del Estado en un hospital muere Entonces tú miras las obligaciones que tiene el Estado Las obligaciones Y el foco que tienen que tener Y las distracciones Y el foco que tienen Entonces cuando tenemos situaciones en las cuales estamos viendo que Se organizan mecanismos que permiten ir de compra Totalmente suntuarias además Y incluso en muchos proyectos Muchos proyectos culturales Que mucha gente que trabaja en el mundo de las artes Anda ahí postulando a los Fondar apenas Para sacar 2, 3 millones de pesos Realmente se entera que con una fundación Hay 300 millones para un proyecto cultural Con una evaluación bastante menos Menos compleja Que la que te vas a hacer en el Fondar Entonces uno dice De verdad Este desequilibrio normativo Hablábamos con Rodrigo hace un rato Este desequilibrio en que tú dices Pero ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Esa ausencia de claridad Esa confusión Alberto Deja me preguntarle algo a Alberto Deja me preguntarle algo a Alberto Espera, espera, espera Deja me preguntarle algo a Alberto Pero esa ausencia de claridad Y que le dice muy bien el senador Si acá uno cuando entra a trabajar en el Estado Me imagino yo Es Acá yo administro plata Que es de todos los chilenos Que no es plata mía Y tengo que cuidarla Eso es como el desde Pero aquí lo que está bien Es que se la están manoteando Alberto Te puedo hacer una pregunta Tú que eres sociólogo Y que has sido crítico Al Frente Amplio Has tenido Pasaste Pero has tenido una crítica fuerte A qué se debe esta Minuvaloración Minuvaloración por la norma Esta opacidad Esta capacidad como de Relativizar Lo que está bien De lo que está mal ¿Hay algo ahí Generacional? Te lo pregunto Como sociólogo Te lo pregunto Honestamente Digamos ¿Qué es lo que hay? Porque esto Tal vez hace años atrás No ocurría de esta manera Uno podía ver Que había gallos Que eran Lisi llanamente Echaban manotazos Al erario público Pero esto Como un mecanismo A lo largo De todo el país Te voy a contestar Desgraciadamente Trato de no hablar De mi experiencia En estas cosas Porque trato de hacer Un análisis Que esté Por encima De la situación personal Pero no puedo evitar Decir Una cosa que Es bien simple Yo recurrí En un momento determinado Y nunca hice publicidad Del caso A tribunales de justicia Por un juicio sumario Dentro del Frente Amplio ¿Ya? Yo tuve dos juicios sumarios O sea Un juicio sumario En el cual Una comisión Que estaba encargada De un tema Hablando de temas De la política Del Frente Amplio Derivó Comisiones especiales Se conocen derecho Derivó en un tribunal Y ese tribunal Me sancionó Me sancionaron dos veces ¿Ya? Una vez Retrocedieron La segunda vez No retrocedieron Y yo recurrí al tribunal Y el argumento Que expusimos Con la abogada En el tribunal Decía lo siguiente Esta coalición Lo más probable Es que vaya a gobernar Muy pronto Y lo que está mostrando aquí Es una falta De sentido jurídico Grave Para poder Funcionar En un gobierno O sea Es que es profético Lo que dice Lo que redactó la abogada O sea No Hay que hacerse cargo Hay que hacerse cargo Como tribunal Estamos hablando De que el acta El acta De la reunión Sí Ganamos El acta Y ellos no No apelaron El acta Del frente amplio La reunión del frente amplio Decía Si vamos a sacar A mayor Tenemos que hacerlo bien El acta Entonces Hasta eso le hicieron mal O sea Claro Entonces el tribunal Pidió el acta Un error administrativo Le entregaron el acta Tuvieron que entregar el acta Y decía eso Entonces Obviamente Esto es de larga data Que tiene que ver con Este Y ahí sociológicamente Tiene que ver con 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 los vicios De los grupos homogéneos De los grupos Que carecen De una posibilidad De revisión externa Porque sencillamente Su forma de pensar Es completa Hay un escritor fantástico Martin Amis Que murió hace poco Decía En una novela Decía Yo entré a estudiar literatura En la universidad En Inglaterra Y resulta que Todos Éramos laboristas En el curso Mi familia Era el laborista Mi amigo Era el laborista Lo único que no era el laborista Era el gobierno Entonces Cuando tú vives En un mundo cerrado Cuesta mucho Que tengas capacidad De entender esto Entonces Cuando tú te juntas Generacionalmente Te juntas Por gustos comunes Cuando no te parece bien Que hay alguien Que te diga una cosa diferente Cuando te molesta eso Sencillamente Tu capacidad de aprendizaje Se reduce Y tu posibilidad De gestionar la política Se reduce Yo creo que eso Es una lección Que debe ser comprendida Muy grandes palabras Que dice Alberto Pero yo creo que Es externalizable A todos los sectores políticos No solo al Frente Amplio Sino que al sector De la derecha También En el contexto De defraudaciones Que han ocurrido En el contexto De la ejecución Del poder Por parte De municipios De derecha Por parte De personeros Y autoridades De ese sector Esto no es una especie De buscar teoría Del empate Sino que Me parece que es importante Poder hacernos cargo De que La situación dramática Que estamos viviendo Respecto al caso Convenio Dice relación Con la corrupción Y la corrupción No tiene un color político De definición De quien es el titular Por antonomasia De esa corrupción Entonces Quería poner ese punto Sobre la mesa Respecto a que Yo he pedido la salida Del ministro Jackson Hace 20 minutos En este panel Pero al mismo tiempo No puedo sino recordar De que no podemos Ponernos un mantel blanco Como que Solo ellos son los corruptos Y nosotros somos los públicos Cari 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 Si me gusta Ya Yo siendo diputado Y quizás Fui ingenuo Porque no No determiné Lo que El modelo de negocios Que había Había muchos colegas Que tenían que irse de retirada Porque les tocaba el periodo Porque no Por cierto Los tres periodos seguidos No podían repostularse O no podían ser senadores No tenían los votos Entonces ¿A qué te vas a dedicarle? Voy a hacer clases Me decían algunos Otros voy a Pero muchos me decían Voy a hacer una fundación Entonces Yo no entendía Por qué mis ex colegas Habían de fundación Entonces No me di cuenta Del modelo de negocios Que había Pero lo lamentable Pero nosotros nos dimos cuenta Recién Si no te la monto Hace 10 años atrás Y voy a lo que dice Alberto El daño que se ha hecho El país Porque tú ves los matinales Todos están hablando Del caso de la señora Los Calzones Entonces El foco del país Se ha ido totalmente Hacia este tipo de casos Estamos hablando Más de cosas penales Que de cosas políticas De cosas sociales Entonces el daño Que ha hecho el gobierno Y con la no salida De ciertos ministros Todo Es enorme Ellos mataron a la izquierda Quienes decían Como la señora del cartelito Con las figuras de cartón Ellos No es cierto Eran los que hay que echar Al basurero Entonces Todos tenían el mismo discurso Todos Todos ¿En qué parte Don Patricio Elwin O Eduardo Frei Ruiz Tagle O Ricardo Lago O Michelle Bachelet Había que echarlos Al basurero O hicieron algo parecido A esto Que muestra la señora Policía Cuando estos Se llenaron la boca Con los 30 años Yo me pregunto Si esas tres figuras De cartón Esas cuatro figuras De cartón Que ella echa Al tarro a la basura Con la misma patudez Con que se va a comprar Calzones y sostenes Con plata De una De una fundación Yo me pregunto ¿En qué parte Esas cuatro figuras? Patricio Elwin Vivió hasta el día De su muerte En la misma casa Que tuvo cuando era senador Eduardo Frei Lo mismo Michelle Bachelet Todos la conocemos Ricardo Lago Todos lo conocemos Entonces a mí Me molesta Porque creo que hay algo De lo que decía Alberto muy bien Esto pasa cuando las Cuando los espacios De decisión Son cerrados Y la cita Martin Amis Es muy cierta O sea Todos somos progresistas Pero el gobierno no O sea Los que están afuera no Y en ese sentido Yo no puedo dejar pasar Un elemento Que salió ayer En la encuesta En una de las encuestas No me acuerdo Si era espacio público O Cadem Pero Uno de los elementos Quizás interesantes De analizar Es como El frente amplio Y como este gobierno Sigue teniendo Una mayor Cuando uno mira La aprobación Y desaprobación Por segmentos Uno ve que la mayor Aprobación Cercana al 44% Es de los jóvenes Entre 18 y 30 años Del sector alto Mientras que si tú vas A ese mismo segmento A la misma edad Entonces Ahí la pregunta Que me gustaría Hacerle también a Rodrigo Porque puede ser Un fiel exponente De esto ¿Qué parte De esa De esa parte Del grupo cerrado O qué parte De este grupo Del mundo popular Que ve que estos tipos Son como unos Unos revolucionarios Del caramel macchiato Finalmente Y que terminan Haciendo la revolución Para ellos mismos Para sus amigos Y todos los demás Que vamos mirando Cómo pasan Las lauchas Por delante Digamos Pero pregunto Si eso es cerrado ¿Cuál es la explicación Sociológica Para que sean Los sectores más altos Los que tienen Mayor apoyo El presidente Y la coalición De gobierno Y no en aquellos Más bajos Tiene acceso al poder Tu homogeneidad Vale La homogeneidad De otros grupos No tiene Pero la homogeneidad Pero perdona Si tuvieras acceso al poder Si yo respondiera Con tu pregunta Y si uno tuviera Homogeneidad con el poder Lo lógico es que El Frente Amplio O los adherentes De la clase alta Que se supone De una identidad Más de derecha Debiese tender a ser Una identidad Menos Menos No, porque hay Muchos fenómenos Generacionales Que tienen que ver Con una identificación Y también yo creo que Yo soy un reivindicador De la crítica Sustantiva Respecto al proceso De la concertación Si aquí Hubo Hubo un desgaste Porque había Que hacer Transformaciones Y esas transformaciones No se hicieron Y cuando se te acumula Vas a tener que hacer Una transformación Más grande Y es más difícil Y hubo un momento Espantoso En términos De la historia De Chile Que es el momento De las políticas públicas Que es el Transantiago En ese momento La conclusión Que saca Y esto es el problema De las conclusiones De las élites La conclusión De las élites Es que mira Cuando hagamos Un proyecto De intervención De política pública No puede ser demasiado grande Porque es demasiado difícil ¿Cómo vas a sacar Una conclusión así? Cuando tienes una cosa difícil Tienes que hacerla muy bien Tienes que ponerle La plata que sea necesaria Que es lo que no hizo El ministro en su momento Tienes que hacer Las cosas como corresponden Y esa incapacidad De transformación Fue lo que Granjó la posibilidad A quienes decían Esto hay que transformarlo De quedar por delante Pero eso no significó Que estuvieran preparados Para llevar a cabo Una de las cosas más difíciles Que conoce La política Y la historia De la humanidad Que es liderar Un proceso de transformación Sí Yo quería Yo quería que volviéramos Un poquito En base En base a todo esto En base a todo esto Es importante entender Que cuando ustedes Hicimos la presentación Hablamos de La pobreza Y en ese sentido A principios de julio Del año 2023 Se presentó Un informe actualizado De la DIPRES Respecto de las finanzas públicas Y en ese sentido Tenemos un 38,1% Que establece Que tenemos Una deuda bruta Que se mantiene Y se proyecta Al 2023 Y la gran celebración De las encuestas Es que se supone Que había disminuido De la pobreza Estableciendo Que tenemos Un 2,1% Del PIB Estimado en aumento Tenemos Una deuda externa De más de 200 mil millones 200 mil millones De dólares El presidente En su última gira Fue a solicitar Al Banco Internacional 500 mil millones Más Eso significa Más deuda extranjera Más deuda al Estado Y estamos conversando Y la discusión Se ha centrado En cómo las fundaciones Se llevan la plata Para la casa Fundaciones Corporaciones ONGs Gores Con convenios directos Y un punto claro Como dato mata relato 7 de cada 10 chilenos Es decir El 65% De los chilenos Están endeudados Y el otro 24% Pertenece Al cuarto Y quinto Quintil Más pobre de Chile Y un porcentaje Que no está En ninguna encuesta No está En ninguna encuesta Es en situación De calle Es decir Y estamos enfrentándonos A que estamos En un país Donde no hay Crecimiento económico Donde la deuda Extranjera aumenta Donde la inversión Interna No existe Donde los empresarios Grandotes Los grandes empresas Se van Donde el emprendimiento No tiene ninguna manera Y sustentabilidad A corto plazo No hay programas A corto mediano A largo plazo Del emprendimiento Entonces ¿Qué estamos hablando? 200 palos Para comprar Y limpiar bancas 1200 palos Fundación participa Para regularizar Títulos de dominio Que es un proyecto Que es un programa De gobierno De Estado Con la regularización De la propiedad Del título De la propiedad raíz Y me están diciendo Que una fundación Se acaba de llevar En el primer semestre Del 2023 1200 millones Por algo Que ya está haciendo El Estado Es decir Estamos mal Estamos mal A ver A ver